Yo sé que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero yo te daría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las hubo contigo un lado Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Porfa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Y es cierto yo también lo admito Porfa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Debajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Porfa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Debajo y tomo poquito Y es cierto yo también lo admito Te necesito Te necesito Le bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Debajo oto Gracias por ver el video.